Ven y tómate con nosotros El Último Café. Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos a El Último Café. Hoy nos vamos a dirigir a ese hermosísimo país del Ecuador y con una organización que se llama Condesan, una organización que ha venido trabajando todo este tema de los Andes, de su gente, de recuperar no solamente las montañas, sino todo lo que ellas encierran, que es tan importante. Vamos a conversar con un ingeniero que se ha dedicado a todo este tema de la conservación de los suelos. Él es el ingeniero Manuel Peralbo, coordinador institucional del proyecto Neutralidad de la Degradación de la Tierra. Manuel, bienvenido al Último Café. Hola Carlos, buen día. Muchas gracias por tu invitación al programa. Bueno, 30 años, ¿no? Sí, justo estamos en ese proceso un poco de reflexionar cómo hemos ido avanzando en estos temas en los ya 30 años de trabajo institucional del Condesan en la región andina. Allí lo que tú estás trabajando, que es el tema que nos reúne, es el tema del suelo. Pero resulta que desafortunadamente maltratamos, explotamos, destruimos, destrozamos, mejor dicho, póngale el calificativo más terrible, a la riqueza de nuestra América y en líneas generales de todo el planeta. Y en el caso nuestro, en los países como el suyo, Ecuador, o Colombia, o Venezuela, pero un poquito, porque también pues tiene que verselas un poco difícil. Pero nosotros somos bendecidos con una cantidad de climas impresionantes, de suelos de una calidad fantástica. Pero sin embargo, sin embargo, todas estas políticas del cultivo industrial, por ejemplo, han hecho que nuestros suelos empiecen a fallar y empiece a ser muy costoso sembrar y cultivar porque hay que gastar demasiados agroquímicos y demasiados, bueno, semillas mejoradas y todo este tipo de cosas, que a la final, a la final, lo que hace es destruir los suelos. ¿Cuál es ese diagnóstico que tú haces desde tu experiencia como coordinador de este proyecto sobre el tema de los suelos, no solamente en Ecuador, sino en toda esa área que trabaja con Desan? Quisiera empezar por ampliar un poco la problemática que tú acabas de poner sobre la mesa. Bueno, en efecto, los suelos son un componente importantísimo de los ecosistemas y de la base productiva que nos sustenta, por ejemplo, a través de la producción de alimentos, que son la base de la vida humana. Un poco el paraguas en el que estamos trabajando, nosotros vamos más allá y realmente lo que incorpora es el concepto de tierra. Y bueno, por extensión, la problemática que intentamos trabajar es el combate de la degradación de tierras. Y cuando decimos tierra, ¿verdad?, estamos hablando de un concepto más integral. Incorpora obviamente los suelos, pero también incorpora la vegetación, por ejemplo, ¿verdad?, los ecosistemas, la vida que está sobre el suelo. E incorpora también todos los vínculos que se generan con otros procesos a nivel de los paisajes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los vínculos entre vegetación, suelo y agua, o entre vegetación, suelo y carbono, ahora que estamos enfrentando también estos retos relacionados con el cambio climático. Entonces, el concepto de tierra es un concepto de integración que incorpora estos elementos, vegetación, agua, suelo, y las relaciones y los procesos, los vínculos que se dan entre estos componentes, ¿no?, de los paisajes. Eso nos obliga a ver, ¿no?, a la tierra, ¿no?, a los recursos terrestres. Donde está el agua, por cierto, el agua es un recurso terrestre importantísimo. De una forma un poquito más basada en procesos, ¿verdad?, en procesos que influyen, pues, en su uso, en procesos que influyen en su conservación, y obviamente en estos procesos, estos problemas que tú mencionas, que tienen que ver con la degradación de la tierra. El concepto de degradación de la tierra básicamente implica la pérdida de capacidad que tiene el territorio. Eso puede ser un país, puede ser una cuenca hidrográfica, puede ser un cantón, una provincia, un departamento. Una entidad territorial, ¿verdad?, en esa geografía estamos preocupados en analizar la capacidad que tiene la tierra de justamente sustentar la vida, la vida humana y la vida humana. Entonces, cuando hablamos de degradación de la tierra justamente hablamos de la pérdida de esa capacidad que tiene el territorio de proveer este sustento, ¿no?, para los humanos y los no humanos, básicamente. Sí. Nosotros hablamos de un proceso, ¿no?, y la vida misma es un proceso donde todos los elementos que están ahí vinculados permiten que la vida existe, que progrese y que tenga esa variedad que es la que le permite existir. Desafortunadamente, los temas agrícolas, y perdona que insista sobre ese punto, pues nos han dicho que no, que lo mejor es el monocultivo y acabar y arrasar con todo lo que hay allí sin considerar la pérdida de animales, insectos, batracios, mejor dicho, toda esa riqueza que hay allí, y claro, se rompe el equilibrio, y eso es gravísimo, siempre buscando, pues, una riqueza que a la final se vuelve, no pobreza, se vuelve una total miseria. Es muy importante el tema de producción agrícola y pecuaria, ¿verdad?, como tú lo mencionas. Es, sin lugar a dudas, uno de los procesos, de los motivadores de cambio y de degradación de tierras más importantes. Nos plantea el reto básico. Por un lado, evidentemente, los seres humanos dependemos de la agricultura, de la ganadería para alimentarnos, eso es innegable. Y por otro lado, pues, estas actividades generan impactos de múltiples tipos, en general, incluyendo diversas formas de organizar la producción agrícola y pecuaria. Entonces, ahí creo que nace uno de los retos fundamentales al que nos enfrentamos, es cómo mantener la vida humana, pero de formas en las cuales minimicemos estos impactos sobre la tierra y, sobre todo, garanticemos a futuro, en el largo plazo, el mantener esta capacidad de los paisajes de proveernos, ¿no?, de alimentos. Y ciertamente, parte de la problemática y parte del reto, como tú mencionas, Carlos, es un poco como sociedad humana, y ahí sí voy a ser súper general, ¿verdad? Hemos decidido organizarnos para producir alimentos y consumirlos, de maneras que un poco van erosionando, por ejemplo, justamente la diversidad. La mayoría de alimentos que consumimos son cuatro o cinco cultivos. Igual, estoy haciendo todavía, digamos, afirmaciones más globales, ¿no? Entonces, cuatro o cinco cultivos que dominan, ¿verdad?, la producción agrícola y pecuaria, unas formas de organizar el uso del trabajo, de los recursos, etc., que justamente están sesgados hacia el monocultivo, porque, pues, evidentemente lo que se está optimizando no es necesariamente la producción de alimentos, sino la producción de renta económica. Entonces, si usamos eso como el único criterio de organización del esfuerzo para producir alimentos o cualquier otra cosa, empezamos justamente a generar estos impactos negativos por pérdida de diversidad, por deterioro de la dieta incluso, por afectaciones al suelo, al agua, a la vegetación, etc., ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a hablar justamente de estos procesos de degradación de tierras que tienen también una diversidad de causas, ¿no? Algunas que son causas directas, por ejemplo, lo que tú mencionabas, necesitamos hacerle espacio, ¿no?, a, no sé, a la soya. Entonces, vamos, ¿no es cierto?, a convertir los últimos espacios que tenemos, ¿no?, de ecosistemas naturales. Entonces, la conversión de ecosistemas, evidentemente, es un proceso de degradación, pero también la afectación misma, ¿no?, de los paisajes productivos para poder mantener esta capacidad a largo plazo. Entonces, ahí empezamos a meternos ya un poco en la complejidad de los procesos que van causando esta degradación. Ingeniero, hay una cosa que tiene nuestro planeta, y que nos lo ha enseñado, desde que tenemos, ahí dice que Urso, de razón de nuestra propia existencia. Y es que la variedad es lo que permite que el planeta viva. Si en esa variedad es imposible, esto no funciona. Pero fíjate que la postura del siglo XX y parte de este siglo XXI en el tema del campo y en el tema del agro en general, es la unificación. Es decir, quitemos la variedad. Solamente estas y ya. Y tú lo decías hace un instante, la dieta alimentaria se ha perdido de una manera aterradora. Y entonces, por eso hoy día tenemos una cantidad de enfermedades y de problemas de nivel gástrico, de nutrición, precisamente porque perdimos la variedad. Sí. Esa arista, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la degradación de tierras, que es la simplificación de los paisajes, precisamente, y de los ecosistemas, es un problema importante que tiene consecuencias varias, ¿no?, a nivel, por ejemplo, de justamente lo que estamos mencionando ahorita de la dieta, pero también a nivel de, de nuevo, de los problemas, lo que va generando como encascada, llamémoslo así. Uno que siempre, por ejemplo, se suele discutir, ¿no?, es, por ejemplo, el sistema de producción de monocultivo del banano. Es un sistema de monocultivo extensivo, intensivo en uso de agroquímicos, etc., y que además de eso, todas las plantas son como, son clones, ¿no?, hay una muy baja diversidad. Entonces, eso hace que el sistema mismo tenga unas ciertas condiciones, ¿verdad?, de rentabilidad y de operación. Obviamente eso tiene un sentido, una lógica propia, pero, por un lado, es muy vulnerable, ya hemos visto, ¿verdad?, que hay incidencia, ¿no?, de plagas, etc. Y, por otro lado, estamos justamente generando impactos directos en los paisajes que alojan esta forma de producir banano. Alguien nos dirá, pero bueno, es que el mundo necesita bananos, ¿no?, ¿cierto?, Europa no puede producir, hay que exportar y tal, es verdad. Sin embargo, pues siempre, y un poco, claro, la lógica de la gente, de los iniciativos que están trabajando en estos temas, es balance y justamente empezar a pensar en paisajes de una manera un poco más integral, donde hay probablemente sí espacio para estos sistemas más industriales, llamémoslo así, de producción de alimentos, pero también tiene que haber espacio para otras formas, producir alimentos más diversos, de menor escala, y de pronto con una orientación mucho más también hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Claro, tenemos que producir alimentos para exportar, pero además tenemos que producir alimentos para comérnoslos aquí, en Ecuador, en Colombia y en Perú, ¿no es cierto?, y ojalá no tuviéramos que depender mucho, ¿verdad?, de traer alimentos de otros lados, porque nuestros países son perfectamente capaces de sustentar dietas súper diversas, son países mega diversos, esa es la definición misma, ¿no?, de la diversidad. Entonces, no debería haber estos procesos de erosión a nivel de sistemas productivos más pequeños, más orientados a mantener también nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Esa seguridad alimentaria que hoy en día empieza a preocuparnos a todos por el cambio climático. Y ahora, antes de conversar, pues usted me contaba que el clima ya en Ecuador está cambiando, ¿no?, está lloviendo un poco. En cambio, nosotros aquí en Colombia nos empezamos a enfrentar a un niño, un seco, que trae unas consecuencias muy fuertes para todo el tema de la seguridad alimentaria. Esto mismo está sucediendo a nivel planetario, es asegurarnos que tenemos cómo alimentarnos. En línea general, siempre vamos al supermercado, pero ni nos enteramos cuál es el proceso para que eso llegue a la mesa nuestra. Y claro, todo el mundo dice la inflación, esto está muy costoso. Bueno, pero hay que ver qué es lo que está pasando detrás de. Y creo que buena parte del trabajo de ustedes ha sido también un poquito entrar con el campesinado, hacerle conciencia de la necesidad de que ellos tengan su pan coger, por ejemplo, que puedan asegurarse en ellos su propia comida. Y pensar en otros sistemas no necesariamente los supuestamente tradicionales, que en la realidad no son tradicionales. Cuando nosotros hablamos de procesos de agronomía, no estamos hablando de procesos tradicionales, ¿no? Lo tradicional es lo que nos enseñaron nuestros campesinos antiguos y todos estos pueblos tan ricos en América Latina que sabían cómo se manejaba la tierra. Creo que en ese punto hay que enfatizar el trabajo, la comunicación y la formación de los campesinos para que vuelvan a retomar esos conocimientos ancestrales, ese conocimiento de la tierra, ese amor por la tierra, para que puedan asegurarse la comida, pero también la comida de las ciudades. Sí, correcto, Carlos. Yo creo que nos estás mencionando ahí una dimensión importantísima de esta discusión, porque también sucede que a veces cuando hablamos de degradación de tierras, con todos los problemas bien graves y específicos que esto conlleva, ¿no?, de erosión de suelos, contaminación del agua, pérdida de la biodiversidad, pérdida de la agrobiodiversidad, etcétera, ¿no?, todo lo que estamos hablando ahorita. Un poco como que la respuesta enseguida es, bueno, tenemos justamente que promover prácticas sostenibles, entonces, ¿no es cierto?, vamos a usar abonos orgánicos, vamos a usar... O sea, nuestra primera reacción a veces es muy desde la práctica. Ojo, eso también es importantísimo. Es un componente indiscutible, ¿no es cierto?, y de pronto el centro de las respuestas que como sociedad tenemos que dar a estos problemas. Sin embargo, hay otras dimensiones igual o incluso hasta a veces más importantes que tienen que ver justamente con lo que tú estabas mencionando y que, por ejemplo, tienen que ver con la parte cultural y socio-organizativa vinculada a las zonas rurales y al agro en nuestros países. Che, lastimosamente, pues, en las zonas rurales y el agro en nuestros países, tú sabes, ¿no?, hay una brecha importantísima, hay una deuda histórica de desarrollo, siempre ha habido una brecha entre el campo y la ciudad. En general, la pobreza endémica en nuestros países está en el campo, ¿verdad?, está en las zonas rurales, está en las zonas que nos proveen de alimentos, qué cosa más absurda, ¿verdad?, que la gente que nos da de comer es la más pobre. Y casi que por definición, ¿no?, uno dice, hijo de madre, pues, el campo no... Tenemos unas visiones incluso normativas, ¿no?, de que el campo tiene que ser de cierta manera, que a veces son también parte de por qué, ¿no?, se perpetúan estos procesos, ¿no?, de pobreza endémica, por ejemplo. Entonces, a donde voy con esto es que la revalorización de lo rural, la revalorización de la importancia enorme que tiene, ¿no?, la gente que produce alimentos es un componente clave y va, ahí sí, por procesos que van más allá justamente, ¿no?, de lo económico o de la parte más tecnológica, llamémoslo así, de la discusión sobre lucha contra la degradación de tierras, tiene que ver justamente con, ya incluso a nivel de políticas públicas, a nivel de cambios culturales, educación, ¿no?, educación de la gente que vivimos en las ciudades y que dependemos 100% de la gente que nos da de comer, pues, ¿no?, y que produce los alimentos. Entonces, al final, ahí el mensaje de pronto es que cuando hablamos de combate de degradación de tierras, tenemos que incorporar estas dimensiones sí o sí que atacan la base estructural de por qué tenemos los problemas que tenemos, ¿no?, en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿no?, de erosión de la dieta, de erosión del suero, etcétera. Hay dos escenarios allí muy interesantes, uno que es el tema de la selva y el otro es el tema urbano. La selva, pues, se ha venido degradando a través de la explotación de maderas, de los animales que allí existen, porque es que es aterrador encuentro un miquito que no tenía por qué estar en la ciudad, bueno, una cantidad de cosas aberrantes. Y el otro es la monstruosidad de las ciudades. Claro, la gente busca en la ciudad poder satisfacer todas sus necesidades, pero resulta que la ciudad, así como vamos, no va a ser operativa. Va a llegar un momento en que las brechas se van a hacer muchísimo más grandes y creo que, ingeniero, hay un factor adicional ahí que es el tema de la violencia urbana, que entre otras está creciendo de una manera aterrador en todos los países del mundo. Uno pensaría, no, es que la migración de o cuáles... No, no, es un tema general, porque precisamente la ciudad, que era la gran esperanza de muchos, se está convirtiendo en una pesadilla absolutamente terrible. Entonces, están esos escenarios. La destrucción del entorno de las selvas, en el caso latinoamericano, que son tan importantes, porque es el agua, finalmente, ¿no? Y lo otro, ese crecimiento desbordado de nuestras ciudades, llenas de guetos y de grandes problemas. Creo que ahí hay un reto gigantesco para poder trabajar en estos años siguientes. A ver si llegamos, aunque sea al 2050, ¿no? Creo que hay dos temas importantísimos que tú acabas de identificar, ¿no? Bueno, el uno, en efecto, es la forma en la cual hemos organizado de nuevo ya, en este caso, el uso de los espacios, llamémosles naturales, ¿no? Para dar un concepto un poquito más claro y directo. Los bosques, los páramos, los ecosistemas de herbáceos, etcétera, que todavía quedan, que todavía nos quedan, y que son la base del patrimonio natural, llamémoslo así, ¿no? De nuestros países megadiversos. Son áreas importantísimas, por, bueno, imagínate, pues, todas las funciones que tienen de mantenimiento de la vida, de la biodiversidad, del agua, del carbón, etcétera. O sea, tienen una importancia intrínseca, perdón, innegable. Son la base de actividades económicas muy importantes también, como el turismo de naturaleza, que nuestros países, pues, de una u otra forma, con mayor o menor esfuerzo, llamémoslo así, están intentando construir economías alternativas, que no se basan en la extracción necesariamente de, no sé, de minerales, de petróleo, o no en los otros sectores de la economía, sino que se basen, ¿no es cierto?, justamente en el uso sostenible de estos espacios naturales. Entonces, importantísima esa, ese componente, ¿no es cierto?, de uso, ¿no?, de los ecosistemas. Y lastimosamente, pues, claro, ahí es en donde justamente hay estos otros usos, ¿no?, alternativos, si se quiere, o usos extractivos que tienen que ver con minería, etcétera, que precisamente están, o hay claves, ¿no es cierto?, en estas zonas, porque, pues, muéstrame a mí un pozo petrolero en medio de una ciudad. Sí hay, pero son a minoría. En todo caso, es verdad que hay un reto, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la degradación de tierras, pero cuando hablamos de los ecosistemas naturales que nos quedan, ¿no?, entonces, ese justamente es un componente importante de estas dos iniciativas, como este proyecto que yo estoy ahora coordinando, que definen a la degradación de tierras tanto de ecosistemas naturales, es decir, podemos tener ecosistemas remanentes degradados, ¿verdad?, y obviamente también la degradación de tierras productivas, de estos paisajes que nos dan de comer, que nos dan fibras, agua, etcétera. Eso es un tema, no hay. Y el otro, para no dejar suelta esa idea que mencionaste, Carlos, es cómo eso depende mucho también de estos vínculos entre el campo y la ciudad, es decir, al final del día ya como especie, pues somos una especie urbana, las ciudades evidentemente tienen una función importante, ¿verdad?, nos agrupan, fomentan el intercambio de ideas, hacen la vida que funcione de alguna manera, al menos la vida como en sociedad, ¿no?, como lo hemos definido ahora. Y sin embargo, en efecto, en nuestra ciudad, sobre todo en Latinoamérica, tenemos problemas estructurales fundamentales, de falta de planificación, de nuevo, de pobreza endémica, de fragmentación y segregación, generando justamente poblaciones vulnerables y patrones no sostenibles de consumo, ¿verdad?, de consumo en general, y hablemos de consumo de alimentos particularmente, y de vuelta, eso nos lleva a la forma en la cual, entonces, esa presión de consumo se expresa en estos sistemas no tan sostenibles de producción de alimentos, porque, ojo, los sistemas no sostenibles de producción de alimentos están, digamos, tienen desde una lógica, para exportación, como empezamos de esta charla, pero también nuestra, la comida, ¿no es cierto?, que vamos al mercado a comprar, está siendo producida cada vez con formas menos sostenibles, ¿no? Acá hay algunos estudios que han encontrado agroquímicos en escalas que son dos mil veces el límite permitido para consumo humano. Es decir, usted se come un tomate que es un veneno, o sea, yo me pregunto de cuándo acá, de cuándo acá nos hemos organizado de manera que comer barato significa envenenarse, y eso sea lo normal, ¿no es cierto?, lo más común. No, no sé, porque además es una cosa, pues, es un problema que está ahí, literalmente, frente a nosotros, en la mesa, y que nadie reconoce. Nos estamos envenenando, y como que alguna gente dice, por ahí, sí, voy a empezar a comprar orgánico, y ni eso es una garantía de nada. Pero bueno, a donde voy con eso es, de nuevo, ¿no?, la necesidad de repensar estos vínculos campo-ciudad y, obviamente, trabajar de una manera mucho más específica en patrones de consumo, ¿verdad?, en educarnos como consumidores de alimentos que todos somos, ¿no? Todos comemos, pues, pero debemos comer mejor, ¿no? Deberíamos saber mínimamente qué nos estamos metiendo en el cuerpo. Sí. Manuel, estamos llegando a unos límites en el tiempo del cambio climático y han puesto como fechas más o menos en el 2050 que si no logramos allí cambiar hábitos, cambiar formas, dejar de consumir tantas cosas que no necesitamos, en fin, cambiar la dinámica de nuestras propias vidas. Eso es un proceso muy difícil y sobre todo cuando se encuentra uno con el tema de la política, porque aquí es fundamental. La política tiene que hacerlo, ¿no? No hay nada más que hacer, pero esos cambios son muy difíciles, además, porque hay demasiados intereses muy grandes, muy poderosos que intentan frenar todo esto. Desde tu visión, desde el trabajo que vienes realizando con The Sun, ¿cuál es la visión que tienes hoy en día de si logramos o no logramos llegar al 2050 con lo que nos han pedido desde las Naciones Unidas? Sí, bueno, estos esfuerzos globales, ¿no?, de establecer metas, de establecer plazos, son importantísimos, porque, pues, pues somos, ¿no?, nuestro cerebro, como de primaria, pues necesita plazos, necesita urgencia para poder, para actuar. Me parece que desde esa perspectiva, los, ¿no?, lo del Acuerdo de París, las mismas convenciones, ¿no?, grandes que tienen que ver con la problemática justamente de pérdida de biodiversidad, cambio climático y degradación de tierras, las tres, digamos, hay muchas, pero las tres grandes, llamémoslo así, que nacen a partir de Río en el 92, etcétera, son un paraguas importantísimo, son una base, ¿verdad?, que nos permite, ojalá, oye, promueve la acción concertada, no como países, sino como especie, ¿verdad?, finalmente, estamos muy de acuerdo que eso es importante, sin embargo, sin embargo, ¿verdad?, es innegable también y sería irresponsable no hacer la lectura, ¿no?, de que finalmente y en la práctica nos estamos quedando cortos, ¿verdad?, nos estamos quedando cortos a todos los niveles y a todas las escalas, no solo geográficas, sino también las escalas temporales, ¿verdad?, porque desde hace, no sé, pues 20 años, desde hace 5 años siempre hemos estado diciendo, pucha, tenemos 3 años, tenemos 2 años, tenemos una serie de horizontes temporales para hacer algo y nos estamos pasando, ¿verdad?, todos esos límites y estamos realmente comprando un tiempo que no tenemos. La discusión sobre por qué eso sucede pues es muy amplia, yo ahí creo que ensayaría simplemente de pronto una parte, ¿no es cierto?, y tú me preguntabas, ¿no?, ¿cómo le vemos?, ¿qué opciones?, porque al final también es difícil caer en el fatalismo, perdón, es fácil caer en el fatalismo y decir, bueno, pues no pasa nada y pues sobrevivirán los que puedan, ¿no? Yo creo que, a ver, desde una perspectiva de por qué está sucediendo eso, me parece que también mucha de la discusión sobre hacia dónde justamente llevar las soluciones de estos problemas es demasiado enfocada en las causas más próximas, es decir, voy a usar no degradación de tierras porque ya usé un ejemplo de eso, voy a usar cambio climático, ¿no? La solución para el cambio climático y voy a cualificar lo que voy a decir en este momento, no es necesariamente reducir las emisiones, evidentemente tenemos que reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto envernadero para que eso se solucione, pero el problema de reducir las emisiones pasa por solucionar el problema que viene por detrás, ¿por qué hay emisiones? ¿no? ¿De dónde vienen, pues, esas emisiones? No nacen de la nada, entonces, ahí justamente tiene que ver con patrones de consumo, cómo generamos la energía que generamos, cómo nos transportamos, cómo nos vestimos, o sea, tenemos que ir hacia, ¿verdad?, las soluciones que sí atacan directamente a los problemas de base y que en todos los casos son problemas de comportamiento humano, ¿verdad? Son, son, la agregación de decisiones individuales que van generando justamente estos impactos más a escalas mayores, ¿no? Entonces, creo que un poco por ahí tiene que ir también la discusión de empezar a pensar en cuáles son esos problemas estructurales y cómo los vamos atacando y, ¿no es cierto?, para complementar qué tipo de respuestas podemos dar. A mí me parece que no podemos, hay muchas, ¿no? Evidentemente la tecnología tiene un rol y tal, pero para mí no podemos pensar en solucionar estos problemas tan complejos, ¿verdad?, y multidimensionales sin, por ejemplo, justamente empezar a tratar temas fundamentales como la educación, por ejemplo. Para mí no existe, no debería existir proyectos de cambio climático, de lucha contra la degradación, lo que sea en el ambiente, ¿verdad?, que no tengan un componente de educación, que no tengan un componente de comunicación, de manera que, ¿no es cierto?, seamos capaces de comunicar a la gente ahora ya cuál es la naturaleza de sus problemas y sus soluciones, pero sobre todo y fundamentalmente a los niños y niñas. Si no estamos trabajando ahorita con niños y niñas, no pasa nada, podemos meterle mil millones de dólares en fondos, en bonos de carbono, en pago por retribución de servicios de ecosistemas, podemos tener todo el dinero del mundo que no vamos a realmente poder lograr impactos estructurales de largo plazo, porque de aquí a 40 años, deberíamos estar trabajando en que la gente que está tomando decisiones de aquí a 40 años tenga unos elementos, ¿verdad?, y una formación y unos valores que les permitan actuar distinto a lo que nosotros hemos actuado. Sin eso, no vamos a llegar muy lejos. Y fíjate, hay una cosa que se junta a esto y es que vivimos en un mundo de la inmediatez y entonces nos dicen, mire, hay que reforestar. Bueno, sí, reforestemos, claro, ¿cómo no vamos a sembrar arbolitos? Pero espérate un momento, es que el árbol para llegar a ser un árbol y que realmente trabaje todo el tema de carbono, pues pasan 30 años y eso es algo que se nos ha olvidado y así todo y algo que tú decías, los cambios los hemos pospuesto todo el tiempo, alargamos todo el tiempo y tiempo creo que no es mucho lo que tenemos. Y ahora que mencionas muy buen ejemplo lo de sembrar árboles, es importantísimo, ¿no? Tiene que ver con reconocer, ¿verdad?, que hay justamente una deuda, digamos, un pasivo ecológico que estamos generando, pero ahí creo que ahí voy a hacer uso de uno de los principios que para mí son más interesantes de justamente este trabajo de combate a degradación de tierras y es que nos plantea como una jerarquía de acciones, ¿no? Una jerarquía que tiene como tres macro respuestas, llamémoslo así. El uno es prevenir, evitar, o sea, es decir, lo mejor que podemos hacer, la cosa más efectiva, la cosa más barata si nos interesa el tema de costo-efectividad es conservar lo que está bien, es evitar que se degrade en primer lugar, es reconocer, ¿verdad?, el valor intrínseco más allá del económico que puede tener un páramo que puede tener un bosque de tierras bajas en su biodiversidad, etcétera, reconocer ese valor y mantenerlo. Primero. Segundo, es mitigar, disminuir el impacto innegable, ¿no es cierto?, e inevitable que generamos, ¿verdad?, porque de nuevo necesitamos hacer uso del agua, del aire, de la diversidad biológica, de los alimentos, etcétera. innegablemente generamos impactos, hay que reconocerlo, pero hay que encontrar maneras, ¿no?, de organizarnos, porque todos son respuestas sociales, finalmente, organizarnos para, por ejemplo, producir alimentos de manera más sostenible, consumir alimentos de manera más sostenible, porque esas dos cosas están vinculadas entre sí. Segundo, y en tercer lugar, no porque sea menos importante, pero porque es más caro y toma tiempo restaurar, recuperar, y ahí viene, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no?, de plantar árboles o de recuperar zonas degradadas. Por supuesto, tenemos un portafolio en nuestros países, en general, y el mundo, ¿no?, pero, por ejemplo, en Ecuador, el último estimado de áreas degradadas es el 32% de la superficie continental, uno de cada tres hectáreas está degradado en Ecuador, en distintos estados, obviamente, ¿no? Entonces, recuperar eso, ¿no?, hay que hacerlo, es carísimo y tomar un resto de tiempo, es lo que yo siempre les digo, tumbarse una hectárea de bosque que toma una mañana, o no, bueno, un día, tres días, ¿ya?, recuperar esa hectárea de bosque, dependiendo de dónde estamos, obviamente, 20 años, 30 años, 5 años, 10 años, carísimo y tal, entonces, esa jerarquía de respuestas, de evitar, mitigar y revertir procesos de degradación de tierras, me parece que es una de las cosas más importantes que podemos justamente utilizar para estructurar qué hacer, ¿verdad?, a nivel de política pública, de cooperación internacional y, obviamente, a nivel de respuestas locales, endógenas, ¿verdad?, desde nuestros paisajes. Nadie quiere lo que no conoce y, en línea general, es en nuestros países, en el continente en general y tú ya lo mencionabas, los sistemas educativos no nos enseñan realmente la geografía de nuestro continente, casi siempre estudiamos es una generalidad y nos vamos por otros continentes y, en fin, lo mismo la clase de historia, en el caso colombiano nos la quitaron, entonces, un país que no conoce su historia, pues, hombre, ya sabemos lo que sucede. Cuando no apreciamos lo que tenemos y, en el caso colombiano, no hemos podido recorrer el país por temas de violencia que ahora desafortunadamente se están viviendo en Ecuador muy tristemente, ese no poder conocer nuestros países, pues, no nos importa nada, es decir, tumbaron la selva, nunca la conocí, nunca supe qué era eso, pues, no me duele porque nunca la he visto y creo que ese es un factor fundamental para poder lograr defender lo que queda de nuestros países. Totalmente de acuerdo, Carlos, y creo que, sí, yo a veces siempre vuelvo en este tipo de conversaciones a eso, ¿no?, a hacer o a reflexionar sobre el tema de educación, entendido obviamente la educación como un proceso mucho más amplio o que va más allá de la escuela, ¿verdad? La educación es un proceso básicamente de reproducción social en el que, ¿no es cierto?, tomamos a un niño o a una niña y lo convertimos en un ciudadano o ciudadana con valores, con ciertas formas de, ¿no es cierto?, de ojalá expresar sus destrezas, expresar sus anhelos, eso es la educación al final del día y la educación pues tienen algo que hacer, bueno, obviamente las escuelas, etcétera, pero las familias son importantísimas y otras esferas sociales, ¿verdad?, importantes también y cada vez más incluso con el tema por ejemplo de redes sociales y tal, que son al final del día elementos que forman ciertas dimensiones del comportamiento. Entonces, y ahí yo creo lo que tú mencionabas es cierto, de pronto enfatizaría yo el acceso a educación gratuita, universal, pública y de buena calidad, ¿verdad?, debería ser, no hay razón para que eso no suceda, porque razones económicas es, no es cierto, ¿no es cierto?, simplemente son decisiones políticas. Decidimos no hacerlo, entonces deberíamos decidir, ¿no es cierto?, que haya acceso a educación pública, gratuita, universal, de buena calidad, sobre todo en zonas rurales y sobre todo además que tengan un enfoque justamente de revalorización, de formación de identidad rural, ¿no? Lo que tú mencionabas, acá tenemos una zona cerca de Quito, donde hemos estado trabajando ya muchos años, también con un enfoque y con algunas actividades de vinculación a las escuelas rurales, ¿no?, públicas y era triste, ¿no?, o sea, leían en sus libros sobre la jirafa, el león, y no sabían que ahí, ¿no?, a cien metros en ese bosque que veían de pronto afuera del aula hay osos, hay especies endémicas únicas en el mundo, ¿verdad?, que viven ahí, entonces hay una desconexión a veces de nuestros sistemas educativos con esa necesidad de formar identidades, ¿no?, y de valorizar identidades en la diversidad cultural, en la diversidad de lenguajes, etc., ¿no? Entonces, creo que si es que tuviera yo que priorizar algo, ¿no?, ¿cierto?, para combatir la degradación de tierras, yo priorizaría eso, la educación de niños y niñas rurales, ¿no?, ¿cierto?, dándoles esa, por un lado, ¿no?, esa oportunidad de vincularse, de mejor a sus territorios, a sus identidades rurales, y por otro lado, también obviamente opciones adaptadas a esa realidad y que les permitan generar por sí mismos oportunidades de vida ahí, a largo plazo, y que no tengan que migrar justamente en condiciones de vulnerabilidad a nuestras ciudades que, como tú bien dices, son pobremente planificadas, peormente ejecutadas, etc., o incluso al exterior, como pasó en Ecuador, o ha pasado varias veces, y está pasando ahora que estamos, ¿no es cierto?, expulsando a nuestros ciudadanos a que se vayan ahí, pues, a arriesgar la vida a ver si llegan a Estados Unidos, ¿no?, o a Europa, entonces, para mí, yo, 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 eso priorizaría, ¿no?, de pronto estamos saliendo del tema de degradación de tierras, pero, ¿cómo vamos a hablar de degradación de tierras si no estamos invirtiendo en educación? Junto a eso, todo el tema cultural, ¿no?, pero en líneas generales desdeñamos nuestra cultura y apropiamos a la cultura que no es nuestra y que es impuesta desafortunadamente y eso va pegado a ese no querer nuestra tierra, realmente lo que tú decías ahora, todo el mundo sueña con salir de nuestros países, pero muchos sueñan con llegar a nuestros países porque encuentran que aquí hay de todo, que allá donde estaba la cosa era muy difícil y entonces, claro, ese no amar nuestra tierra, ese no amar lo nuestro, el no reconocernos como parte fundamental de un planeta que de alguna manera la naturaleza pues nos llenó de cosas muy buenas, muy, muy ricas, con una variedad impresionante. Ese trabajo es muy importante a todos los niveles y creo que nosotros desde nuestra emisora intentamos hacer algo y es contarle al mundo que América Latina realmente es la joya de la corona. Sí, creo que es importante esa dimensión justamente de visibilizar, valorizar y comunicar de manera efectiva estas realidades. Y yo creo que, de nuevo, volviendo, porque a veces también un poco la crítica es que eso es muy romántico, que no, pero realmente creo que eso es una fácil, una cierta solución para proteger el status quo y evidentemente el status quo pues le conviene a diversos actores, ¿no?, de mercado, etcétera, bueno, pero a donde iba con esto es que hay formas muy específicas, muy prácticas, muy efectivas y de mediano, corto, mediano y largo plazo que se pueden ir ensayando justamente en el marco de los proyectos o de las iniciativas que están o que tienen ese mandato, ¿no? Yo estoy hablando en este momento desde un rol en un proyecto que combate la degradación de tierras y creo que afortunadamente y ahí vamos a ver de pronto la parte más positiva, ¿no? Sí existe, por ejemplo, permanece y es resiliente esta diversidad cultural que tú mencionabas en nuestros países andinos, ¿no? Todavía, todavía tenemos un patrimonio ahí de diversidad cultural, de conocimientos que podemos utilizar de buena manera para justamente ir revirtiendo estos procesos de degradación, ¿no? Entonces ahí ahora se me viene a la mente el ejemplo de una colega nuestra que trabaja también justamente en una zona rural y su trabajo es lindísimo, lo que ella hace es identificar y poner en valor lo que se llaman estas plantas alimenticias no convencionales panas, que son plantas que se comen, ¿verdad? Pero que o se comían en el pasado y se ha ido perdiendo ese conocimiento, ¿verdad? y ahora ya no se consumen o a veces son plantas introducidas porque como tú decías en un momento de esta conversación, todos estos sistemas son híbridos, ¿no? Combinan lo nuevo con lo, ¿no? Nuestras dietas todos, ahora, nuestras dietas tradicionales son híbridos que se hibridizaron en la colonia, pues, ¿no es cierto? Con el gran intercambio que tuvimos ahí, pero a donde iba es, ¿no es cierto? Revalorizar, por ejemplo, estas plantas alimenticias no convencionales, darles, ¿no? Obviamente tienen una función muy específica, práctica, de términos así, nutritiva, ¿no? Porque son plantas que suceden ahí de pronto en la vereda, en el jardín, ¿no? Que se pueden comer y que pueden contribuir a esta diversidad, resiliencia de nuestras dietas, incluso en contexto del cambio climático, más aún. Y por otro lado, tiene un valor cultural de identidad también, ¿no? De dinamizar esa valoración de estos conocimientos no tradicionales o tradicionales, como quieras llamarlos, y que de alguna manera también le confieren a través de eso poder, en el buen sentido, ¿no? A las mujeres, a los jóvenes, ¿no? Que pueden estar, digamos, vinculados a ese conocimiento. Entonces, yo creo que es un ejemplo nada más, ¿no? Pero hay formas, hay formas de trabajar así, ¿no es cierto? De trabajar con híbridos justamente de conocimiento de tradiciones culturales, de prácticas innovativas, tecnológicas, por ejemplo, y de mercado, por supuesto, pero ya visto de una manera un poquito más holística y no solamente a través del lente reduccionista del crecimiento continuo o de la renta económica, ¿verdad? Que esa es la base de todos los problemas que estamos viviendo al final del día. Que entre otras cosas, la pandemia nos demostró que preferimos la economía al planeta, ¿no? Y eso creo que es bastante, bastante complejo. Bueno, futuros, Manuel, tú que estás en este campo, así que en este campo, pues trabajando con la gente de la tierrita y perspectivas, ¿qué ves hacia adelante? Sí, de nuevo, yo creo que para ir de pronto identificando algunos elementos, ¿no? Claves, es un problema, primero creo que al ser un problema complejo, ¿verdad? Y requiere, pues, soluciones complejas y la complejidad no es mala, creo que ahí tenemos un valor, a veces un sesgo hacia la simplicidad, obviamente también la simplicidad es muy interesante, pero hay cierto tipo de problemas que necesitan mínimamente, ¿no es cierto?, incorporar distintas dimensiones. Entonces, a futuro, yo creo que tenemos que seguir trabajando bajo estos paraguas holísticos más complejos en el buen sentido que incorporan las dimensiones, mínimamente, como digo yo, de conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento es importantísimo, no solo el científico, en general, el conocimiento es lo que nos, es lo que puebla, ¿no es cierto?, nuestro cerebro permite ser funcionales, por un lado, entonces conocimiento, gestión de conocimiento, comunicación, etcétera. El otro es prácticas, es decir, sí, seguir trabajando efectivamente a nivel local, a nivel, a distintas escalas, ¿no?, pero en alternativas, ¿no?, de acción, cómo producimos mejor el maíz que nos comemos, cómo conservamos nuestro suelo, cómo evitamos que se erosione, cómo usamos menos agroquímicos, etcétera, prácticas, ¿no es cierto?, y un tercer eje que tiene que ver con la parte social, como estaba mencionando, que nosotros priorizamos mucho el trabajo a través de entendernos, ¿no es cierto?, articularnos con y fortalecer procesos de gobernanza, ¿verdad?, o sea, de la forma en la cual los productores y productoras, los gobiernos locales, el Estado central, el mercado más amplio, incluso fuera de nuestros países, cómo se relacionan y a veces no se relacionan, ¿no?, entonces justamente la gobernanza nos da esa oportunidad de definir opciones de acción más integrales, entonces, hacia adelante creo que el futuro está ahí, abandonar un poco esta visión un poco reduccionista de que entonces todo es carbono, entonces el carbono es lo que tengo que optimizar, tengo que sentar árboles porque tienen carbono, carros eléctricos por el carbono, entonces eso obviamente tiene un mundo, una función, pero siempre tendrá que estar embebido en unas visiones más amplias y ahí el segundo punto que yo diría es lo público, revalorizar lo público, el mercado evidentemente es importantísimo pero si dejamos todo el mercado vamos a seguir en esto, vamos a volver a hablar Carlos en 10 años de lo mismo, ¿no? lo público pues lo público es el contrato social pero para eso hay un estado por eso votamos por eso hay autoridades yo que sé tienen que representarnos no podemos avanzar aquí si no hay lo público si lo público es débil si hay políticos que dicen ay, al estado hay que destrozarlo porque si seguimos por ahí no vamos a llegar muy lejos entonces revalorizar lo público obviamente en coordinación y en función de las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces creo que esa es una segunda parte de las visiones al futuro y bueno y lo tercero que yo diría para mí yo soy siempre le doy a la cantaleta de la escala es decir siempre si vivo yo en una ciudad si estoy en una ONG internacional tendemos a empezar a ver la realidad con ciertos sesgos de escala pero creo que tenemos que obligarnos un poco justamente a pensar a escalas desde lo local hasta lo más global y siempre yo creo que es irreemplazable esa necesidad de conocernos ¿verdad? como países o sea yo todavía veo que hay muchos sesgos hacia afuera veo que la gente a veces de acá incluso digamos ahí por ejemplo el turismo me parece que es una herramienta importantísima de generación de identidad el turismo interno ¿no? el turismo de dentro de nuestros países irnos a conocer pues ¿no? la diversidad de paisajes la diversidad de gente que tenemos es importantísimo sobre todo incluso hablando de educación y tal los niños y niñas deberían tener la oportunidad de conocer sus países ¿no? y esa diversidad desde edades tempranas eso creo que generaría unos cambios importantísimos a largo plazo tú has dicho una palabra clave gobernanza y creo que la gobernanza ya se ha hecho un panorama pero la gobernanza debe empezar por nosotros mismos poder gobernarnos realmente que consumo que no consumo porque finalmente las empresas las industrias el mercado pues intenta imponer pero si nosotros como ciudadanos del mundo y ciudadanos de nuestros países tomamos la determinación no consumo esto o consumo aquello o busco que esto sea mejor que aquello otro creo que ese es el papel que nos corresponde en este tiempo ¿no? para que porque es que los otros están en la búsqueda de una riqueza infinita que no existe a la final pero la única manera de defendernos es ese la última palabra la tiene realmente es el consumidor y para mí eso vuelve a ser un problema de escala un reto de escala desde el individuo y entendernos como individuos y obviamente entender que al final del día somos cerebros ¿verdad? en un envoltorio y con ciertas formas de procesar la realidad digamos pero claro también eso pasa por reconocernos como individuos pero también reconocer estas otras escalas y procesos sociales que van más de la del individuo ¿verdad? y que tienen vida si se quiere vida propia emergen justamente ¿no? de estas interacciones entre personas y organizaciones entonces en la medida en la que sepamos reconocer la importancia ¿no? hablando de gobernanza ¿no? de esas formas de hacer las cosas de esas formas de resolver conflictos etcétera creo que por ahí no hay unos valores importantes que tenemos que aprender porque eso se aprende ¿no? no es algo innato pues se va aprendiendo y se va incorporando de distintas maneras en lo que hacemos justamente las decisiones que tomamos en la forma en la que educamos a nuestros hijos etcétera sí pues fíjese Manuel que este panorama que hemos hecho desde Quito Ecuador pues golpea a todos a la final porque es el suelo es nuestra tierra es nuestro planeta en lo que está en juego como una visión de mundo que hemos fabricado de explotar al tope máximo posible para la riqueza de unos muy poquitos y la miseria de muchísimos y cuando hablamos de los muchísimos no solamente son seres humanos también son plantas también son animales todos esos compañeros que la vida nos puso aquí en esta realidad que nuestra obligación es cuidar proteger y evitar que nos abandonen literalmente porque ¿cuántas especies hemos perdido en animales y en plantas y ni siquiera logramos conocerlas y creo que esta es una tarea inmediata de poder recoger lo que hay y protegerlo protegerlo porque finalmente es nuestra propia existencia sobre el planeta claro habrán voces que nos dirán pues hombre el planeta finalmente se tendrá que destruir algún día sí pero estamos ahorita presentes y creo que nuestra dimensión y nuestra responsabilidad en este momento es generar una cantidad de acciones que permitan que las nuevas generaciones tengan un planeta posible donde vivir y que no la pasen tan mal porque nosotros a pesar de todas las guerras a pesar de todas las barbaridades que hemos hecho por lo menos una muy buena parte del planeta tiene comida diaria no digamos que a las tres pero tiene comida diaria hacia adelante la cosa se puede complicar muchísimo así que creo que ese es el mensaje Manuel de tener que tomar conciencia porque finalmente nos vamos sí pero aquí se queda un montón de gente sí perfecto Carlos esa es la palabra clave conciencia de nuevo de nuestra naturaleza efímera como pasajeros temporales y sobre todo de pensar a futuro en esas escalas que no nos son naturales que se nos escapan de la cotidianidad y que de nuevo eso se aprende y eso se decide es una decisión sí es una decisión individual pero evidentemente pasa también por estos otros procesos más amplios entonces en la medida en la que podamos cada uno algo en algo incorporar estas dimensiones de responsabilidad de conciencia etcétera en lo que hacemos por acreción creo que sí se puede construir esas trayectorias distintas hacia el futuro sí bueno Manuel pues muchísimas gracias por habernos compartido todas estas ideas y bueno pues deseando que ese querido país del Ecuador pues siga para adelante y protegiendo su selva y protegiendo sus riquezas y su gente sí Carlos muchas gracias y bueno un placer y sí pues ahí como como países andinos tenemos que echar para adelante sí sí y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio la radio universitaria está aquí será hasta pronto tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio